¿Qué Dami? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque... yo estoy muy bien. Como algunos de ustedes ya saben, yo estuve de mi cita en Cusco la semana pasada y... estuvo muy chido, la neta muy chido. A continuación les voy a mostrar lo que fue como que un full day en Cusco, porque solamente estuve... bueno, estuve varios días pero día entero conociendo Cusco, solamente estuve dos. Así que... el video siguiente fue lo poco que pude conocer de Cusco y ya después vendrán más videos con lo que pude hacer por allá. Yo fui a Machu Picchu, fui a Montaña de Colores, fui a Puno y a otros lugarcitos por ahí. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sale aquí, dale manita arriba, compártelo donde tú quieras. Mándaselo a tus amigos. Mándaselo a tus amigos. Mándaselo a tus amigos. Mándaselo a tus amigos. ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? Bueno, espero que te haya gustado. Eso fue lo poco que pude conocer de Cusco, la verdad, porque Cusco no se conoce en un día ni dos días. Tiene muchas cosas como para visitar y dos días no tracen la venta. Bueno, ya sabes, si te gustó dale, dale para arriba. Visita a mis redes sociales, mi Instagram donde estoy subiendo fotos, todas las fotos que puedes tomarme aquí por allá. Mi página de Facebook, igual estoy subiendo fotos. Y mi Twitter, que no lo uso casi, pero si quieres te va a aparecer por aquí abajito. Y espero que te haya gustado. Voy a seguir subiendo videos. De lo poco que me queda por acá. Y por si llego a viajar otra vez, ya sabes. Chao.